La empresaria y comunicadora y motivo de orgullo para el pueblo puertorqueño Marisol Maralet Contreras falleció este domingo en San Juan a los 73 años, confirmó el nuevo día. La causa de su deceso aún no se ha divulgado. Su esposo, el ingeniero Frank Cue, y su hija, la guionista de cines, Sacha Strongman Malaret, indicaron este medio que estuvieron junto a ella durante los pasados días y hasta su momento final. Malaret Contreras ganó un lugar en la historia de Puerto Rico y el corazón de su pueblo cuando en el año 1970 se convirtiera en la primera mujer puertorriqueña en conquistar el título Miss Universe, que en paz descanse su alma.